Patria del Cardo Brotada de raíz salvaje, ganada lanza, redomón y bola O enseña el cielo sobre ti en arbola y el ancho plata con ruidoso oleaje Teje en espuma, delicado encaje para ofrendarte como nivea aureola Retacito de suelo americano, donde nace el hombu señor del llano Y la gaucha torca lima su arrullo, has de ser libre de cualquier tirano Mientras tenga una lanza entre la mano, sobre el lomo de un poturijo tuyo Tu enseña el cielo sobre ti en arbola y el ancho plata con ruidoso oleaje Teje en espuma, delicado encaje para ofrendarte como nivea aureola Retacito de suelo americano, donde nace el hombu señor del llano Y la gaucha torca lima su arrullo, has de ser libre de cualquier tirano Mientras tenga una lanza entre la mano, sobre el lomo de un poturijo tuyo Has de ser libre de cualquier tirano Mientras tenga una lanza entre la mano, sobre el lomo de un poturijo tuyo